Top 6 Los fans en contra de conductora que llama Naka a Belinda por pintarse Nodal en las uñas. Hola, les comento que Belinda y Christian Nodal están disfrutando al máximo de su romance. Cuando cumplieron su aniversario de novios, no dudaron en compartir su felicidad con todos sus fans y publicaron varios videos de su romántica fiesta, la cual causó asombro y controversia en redes sociales. Los tatuajes y otras demostraciones de amor que los famosos se hicieron han desatado muchas opiniones a favor, pero también fuertes críticas. Y aunque ya pasaron algunos días de ese festejo, aún hay quienes continúan atacando a la pareja. Marta Figueroa criticó la decisión de Belinda de llevar escrito en las uñas el apellido de su amado Nodal. Recordemos que Christian Nodal confirmó en una reciente entrevista con Adela Micha que él y Belinda llevan un mes de novios. Sin embargo, durante una emisión de Con Permiso, Marta Figueroa comentó que la pareja lleva cuatro meses de relación. Lo dijo así, Cristian Nodal y Belinda, que ya cumplieron cuatro meses de relación, lo festejaron en grande. Hicieron una cena con lujos, adornos, cosas, pusieron ahí sus nombres, señaló la conductora. Además de recalcar lo de cuatro meses, Marta Figueroa criticó directamente a Belinda diciendo, Ella se pintó en las uñas Nodal, que se me hizo naquísimo, aseguró. Marta Figueroa se encontraba con el conductor Juan José Origel. Y en dicha emisión, ambos hicieron comentarios sobre los obsequios que Belinda y Christian Nodal cedieron durante su aniversario. Uno de los regalos que más llamó la atención fue un collar de diamantes que tenía la palabra Nodeli, tal como ha sido bautizada la pareja. Como los Aristemo, ahora ellos son Nodeli, son la pareja Nodeli, dijo Marta Figueroa. Los tatuajes que se hicieron los famosos cantantes también fueron tema de conversación entre los conductores. Christian Nodal se hizo varios tatuajes en honor a Belinda, entre ellos la palabra Beli detrás de una oreja. Y el que más revuelo causó fue un tatuaje con los ojos de su amada en el pecho. Origel dijo al respecto, se me hace tan terrible, si los matrimonios no duran, imagínense los noviazgos. Ya viste a Lupillo lo que le pasó tan bien, comentó el conductor. Marta Figueroa comentó su intriga respecto a las pruebas de amor que los enamorados de Belinda hacen por ella. Lo dijo así, está aquí, junto a la oreja, el tatuaje. La cosa es que si truenan, yo siento que se va a tener que cortar la oreja. Entonces, no sabemos que él le da a Belinda a los novios que se mueren de amor. Bueno, Cris Ángel, este mago de Las Vegas, se tatuó Beli en el pecho y luego se tuvo que cortar el seno. Comentó con sarcasmo Marta Figueroa. Y bien, ¿qué piensas de los ataques de Marta Figueroa contra Belinda y Christian Nodal? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Garto Gamer. Seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Rosario Pérez, Irma Eli Hernández Tobar, Ara Ávila, Michelle Lemus, Rocío del Carmen, Mota Tierra Blanca, María del Rosario Salazar Noriega, Sachi Is, SLMRN, Hermes Vargas Rodríguez, Astrid Ayala, Eagle Mexico Out. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!